Volveré a tu gloria Desciende aquí Tú eres mi principio Tú eres mi fin Deseos y señales Me hablan de ti Puedo ver tu gloria Sé que estás aquí Ángeles suben Ángeles bajan En nuestra son gloria En nuestra son gloria Ángeles suben Ángeles bajan En nuestra son gloria Él muestra su gloria Espíritu Santo Muéstranos tu gloria Queremos encontrarte Oh Descellos y señales Me hablan de ti Puedo ver tu gloria Sé que estás aquí Ángeles suben Ángeles bajan Él muestra su gloria Él muestra su gloria Ángeles suben Ángeles bajan Él muestra su gloria Él muestra su gloria Ángeles suben Ángeles bajan Él muestra su gloria Él muestra su gloria Él muestra su gloria Señor Él muestra su gloria Él muestra su gloria Él muestra su gloria Desciende aquí Hoy los cielos se abren Se escucha el estruendo Tu gloria desciende aquí Hoy los cielos se abren Se escucha el estruendo Tu gloria desciende aquí Hoy los cielos se abren Se escucha el estruendo Tu gloria desciende aquí Yo veo ángeles que suben Su gloria es aquí Él muestra su gloria Decláralo, decláralo Ángeles Sigue exaltándolo, sigue adorándolo Oh Señor Y ángeles Amén 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 Í ángeles Gracias.